¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video. ¿Ustedes quieren saber en qué yo trabajo? Para todas las personas que sí que no trabajan. Por acá está mi brother, mi jefe me está grabando. En este caso. Bueno, esto es lo que yo hago, señor. Yo limpio piscinas acá en Estados Unidos. Mira, lo primero que tengo que hacer es... Esto es lo que se hace acá. Se recoge todo lo que son las basuritas. Y bueno, mientras el jefe hace otra... Es limpiar la parte del fondo de la piscina, ¿no? Entonces... Para lo que... Que tanto querían saber en qué trabajo, pues en esto estoy trabajando acá, señor. Para que vean que la vida acá en Estados Unidos no vienes a hacer acá... Este... Ingeniero, vienes a trabajar en la piscina. No, brother. Esto es lo que tienes que hacer acá, señor. Hasta limpiar piso acá bien. Tienes que ir preparado psicológicamente. Pero no quiero decir que el dinero se recoge así fácil. Que vienes y el dinero está así de lo más fácil. Con lluvia, con lluvia. Con lluvia y todo. Si acá está... Lloviendo. Lloviendo. Y así se trabaja. Mira cómo estoy mojado, mi gente. No sé. Para que vean tanto que querían saber en qué trabajo. Bueno, trabajo en esto, señor. Así que... Bueno, no venga a decir que es un video multado. No sé. Pero hay un punto de vista... No sé si ustedes se dan cuenta. Esta piscina está limpia. Pero lo que pasa es que en el americano... Es así, vanidoso. Entonces... Miren, está limpia. No hay que hacer mucho trabajo. Pero en el americano le gusta igual... Siempre tener así bien pulcro con ninguna hoja. En la piscina hay ni nada. O sea, acá es diferente. Entonces... No como en Ecuador. La piscina te la limpia, ¿qué? A los seis meses. No, señor. Esto es... Esto es el sueño americano, señor. Así. Aquí se viene a trabajar aquí, señor. Esto es un famoso sueño americano. Para la gente que viene y piensa que acá todo es fácil. Ah, sí, yo trabajo. Tienes que ir preparados psicológicamente para todo. Así que bueno, para toda esa gente que... Me estaba preguntando en qué trabajo. Bueno, también hay otro trabajo en Amazon. Pero también hago esto pues acá en Estados Unidos. En el verano, en el verano. En el verano se hace esto. Pero ya como se viene del frío, señores. ¿En qué buscará? O sea, estamos haciendo ya como que los últimos trabajos. ¿Sí o no? Claro. Ahí está el jefe ya, güey. Man, la cualita la huevada. La banda. Entonces, señores. Esto es lo que hago. Y aquí si limpiamos, vamos a otra casa y hacemos lo mismo. Vamos limpiando unas cuantas casas, más o menos. 10, 15. 10, 15 casas. Y eso es todo, mi gente. Así que ya sabes. Ya espérate, espérate porque se viene del agua. Sí, ya se viene del agua. Bueno, sin más que decir, señores. Nos vemos en el próximo video. Deja tu comentario. Dile. ¡Gracias!